No contesta el teléfono. Llama a Erdogan. Lo llamé, pero tampoco contesta. ¿Sabes dónde pueden estar? No. En la mañana, Erdogan lo estuvo llamando. Parece que era urgente. Ah, Selim se fue después de dejarnos en casa. Ah, ah, mi papá vino también. ¿Sabías que él iba a venir también? No, solo esperaba ver a Ender. ¿Le sorprende? Díganme. No se moleste. Bienvenidos. Hola. Es un gusto que hayas venido. Así se consigue una sorpresa. ¿No estabas ocupado? Cambiaron su agenda. Querida, tu mamá me dijo que estás apresurando las cosas. Ay, Turaner, sentémonos primero, ¿no? ¿Cómo estás, mi niña? Bien, mamá. Señores, disfruten su tiempo aquí. Estamos a sus órdenes. Gracias, pero descansaremos primero. Sí, señor. Qué feliz estoy. Hace mucho que no estábamos todos juntos en familia. Sí, es verdad. Mañana asistiré a una ceremonia de inauguración en un complejo en Coca-Eli. Sí, como iba a ir, decidí pasar a verlos a ustedes y llevar a Melten conmigo porque hace mucho tiempo que no la veía. Luego supe que Turaner tenía agendado una reunión en bol. Hizo todo lo que pudo para lograr cambiar mi agenda. Qué bueno que lo lograste. Regresaremos con el auto, ¿sí? Como tú quieras, mamá. Mi niña, ¿te pasa algo? No. ¿Y dónde está Selim? Ya va a llegar. Él tenía algunos negocios que arreglar. Haces que mi yerno trabaje demasiado. Sígame. Espere aquí a los demás. Siempre ha sido igual. Eches la culpa a alguien más. Vural, no seas ridículo. No eres la única razón por la que estamos aquí. No te quedaste en tu casa. Silencio. Después podrán hablar. Hola, oficial. Soy Munir Telsi, su abogado. Leí las declaraciones. Sé de qué se trata. Los represento a todos. De acuerdo. ¿Encontraron algo en su sangre? Esperamos los resultados. Llegarán pronto. Yo estoy limpio. Ninguno se drogó. Hay un malentendido. Es verdad. Vural bebió demasiado whisky. Fue el único que bebió. No consumimos ninguna droga. Todos se verán los resultados. No es así de fácil, caballeros. Mañana estarán en la corte y luego nos transferirán a reclusión. Ese es el procedimiento. Yo no tengo que ir a juicio. Yo no hice nada. ¡Basta! ¡Cállense! ¿Dónde nos quedaremos hasta mañana, Munir? Encerrados, probablemente. Pero yo me tengo que ir. ¿Ah, sí? Déjame hablar con ellos y decirles que el señor Selim se tiene que ir urgentemente. Pedazo de imbéciles. Me gustaría poder llevarlos a algún lado a pasear. Es imposible. Debo estar mañana en Ankara. Quizá no regrese contigo y me quede un par de días. No, no. Hace mucho que no pasamos tiempo juntos. Podemos hablar de esto en el camino de vuelta, ¿les parece? Sí, está bien. Pero al menos decidamos la fecha de la boda. Déjenme decirles desde ahora que no puedo decirle no a los chicos. Yo también lo creo. El novio tendrá oportunidad de arreglar las cosas de la boda. Eso al menos espero. Sí, claro que lo hará. No te preocupes por eso, Turaner. ¿Por qué no llama? ¿Estás seguro de que todo está bien? Sí, 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 sí. Debes dar por llegar. Necesitaba preparar algunas cosas porque me voy a Rumania. Creo que le tomó mucho tiempo. Por favor, discúlpenos. Ay, no te preocupes. No pasa nada. Está bien. Su teléfono no ha dejado de sonar. ¿A su madre le contesto? Contesto. Aló. ¿Dónde estás? Señora, soy el oficial Ali Demir. Dígame oficial. ¿Dónde está Selim? Su hijo fue arrestado. Sí, Perihan. Munir, hermano, a Selim lo arrestaron. Lo sé, lo sé. Estoy con ellos. Hubo un malentendido. Yo me encargaré. ¿Está cerca de ese tema? ¿Acaso alguien los denunció? No, no tiene nada que ver. Es otra cosa. Tranquila. Ah, bien, hablamos después. Llámame cualquier cosa. Hablaba como Nirel está acompañando a Selim. ¿Está bien? ¿Le pasó algo malo a Selim? Por favor, dígame. Selim está en problemas. Amigos, siento mucho que esta no haya sido una mejor velada. Créanme que todavía estoy impactado. Ahí vienen. Ay, ya es tarde. Vamos, Ender. Mañana tenemos que salir temprano. ¿Qué pasó? Pude sacarlo, pero no a Burán ni a Erdogan. Mañana estarán en la corte. Ay, por Dios. No sé cómo disculparme con usted, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Lo que sea que pasó ya fue. Vamos. Hace un rato te llamó Erdogan, ¿verdad? ¿Acaso te metió en problemas? No pasó nada, Meltem. Todo fue un malentendido. Burán se puso a conducir borracho. Ya está bien, no importa. Fue gracias al señor Turaner que pudiste salir. Sin su ayuda habrías pasado la noche encerrado. Muchas gracias. Realmente ayudó en el momento exacto. Me involucré por mi hija. Por el prometido de mi hija. Pero de verdad, yo no tuve nada que ver con lo que pasó. Si no lo creyéramos, no te apoyaríamos. Es la segunda vez, Selim. Lo sé, pero... Como sea que lo veas, no es agradable. Sí, tienes razón. Solo escucha. Decide muy bien con quién y dónde estar. Espero que desde ahora seas cuidadoso. Tata, te dije que destruiría los puentes que construimos entre familias. No debes arriesgarte más. Lo entiendo, pero soy inocente. No fue mi culpa. Nos vemos. Adiós. Esperen. Pero no se vayan. Mañana tenemos que salir temprano. Quédense a tomar un último café. Pareces un fantasma. Siéntate y descansa un poco. Te acompaño a la puerta. Nos vemos, Selim. ¿También te vas? Después te llamaré a Dios. Hablaremos después. Aún no hemos terminado con esto. Munir, dile algo. Selim es inocente y todos los reportes están limpios. ¿Qué hay de las drogas? Ya nos encargaríamos de eso. Por favor, mamá, deja de mirarme así. No lo soporto más. Cuéntame todo antes de que te rompa la boca. Erdogan me dijo que fuéramos a ver a Vural. ¿Y qué hacía Kerima? Le voy a contar. No lo soporto más. No lo soporto más. Gracias.